Muy buenas a todos, familias, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact de Así será Navia. Tenemos información oficial donde podemos ver un poco qué es lo que hará el personaje y tal. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que hace, teniendo aquí más datos de los que teníamos en el stream, lo cual puede estar bien, y pues quizá algún tipo de consejo, algún tipo de posibles builds, posibles equipos que podamos jugar con ella, ¿no? Y bueno, entender un poquito más el personaje, como digo. La líder de las rosas, Spira di Rosulla. Aquí tenemos lo que vamos a necesitar para farmear. Yo ya he farmeado esto un poquito, esto creo que tengo suficientes, y si no, no tendré que farmear muchos, la verdad. Lo que tendría que farmear es esto más, tengo poco de esto, esto es en el nuevo mapa, además debajo del agua, tenemos que buscarlo, y esto, pues bueno, lo tengo, y esto lo tengo. Bueno, pues si queréis pre-farmear, aquí tenéis lo que necesitáis, realmente os da tiempo, ¿eh? Esto es fácil de farmear, está todo juntito, es bastante chill de farmear, sinceramente. Así que muy bien, el farmeo, ataque normal, declinación directa. Pero si esto es el cargado, se ponen las gafas para hacer el cargado, tío. Mira, 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 mira. Las animaciones de los básicos, gente, están muy bien, sinceramente, no me quejo. Las animaciones del básico me gustan, considero que están muy bien. El ataque cargado se pone las gafas, locura, ¿no? Vale, esto es normal, no tiene mucho que comentar, vamos a entrar ahora sí con la habilidad elemental. Cuando el personaje del equipo recoge un fragmento creado con la reacción de cristalización, Navio tiene un fragmento de metralla, acumulable hasta seis fragmentos. Primero son tres con esta forma, y luego son tres... Digamos que primero saca como tres balas, y luego saca como tres balas mejoradas, ¿vale? Esto sería con tres, y esto sería con seis. Cada vez que se recoja un fragmento de cristalización, se reiniciará la duración de los fragmentos de metralla que posea Navia. Al usar la habilidad, Navia consume todos los fragmentos de metralla, abre su elegante y letal rifle paraguas, y dispara varias vidrio balas rosáceas, que es esto de aquí, ¿vale? Y también, como veis, con la habilidad elemental causa lo de Osea, ¿no? Lo de Neuma, ¿no? Nunca sabré cuál de los dos es cada color, pero bueno, el oscuro. Bueno, pues un golpe que pega con el paraguas, que ya estáis viendo aquí, pega 14.000 sin pegar crítico, obviamente si tenéis a Navia chetada, supongo que pegará mucho más. Tiene pinta de que hace buen daño esto full cargas, ¿eh? Cuidado. Entonces, capaces de atravesar las defensas de los enemigos alcanzados para infligirles daño geo. Me gusta. Al consumir 0, 1, 2, 3 o más fragmentos de metralla, se dispararán respectivamente 5, 7, 9, 11 vidrio balas rosáceas. Cuantas más vidrio balas alcanza un enemigo, más daño recibirá. Si un enemigo es alcanzado por 11, esas infligirán un 200% del daño original. O sea, que lo suyo es tirar 11, ¿no? De estas. Habrá que estudiarse esto, ¿eh? Habrá que estudiarse esto, ¿eh? Porque aquí tiene como full cargado, ¿no? Pero solo hace un golpe. Bueno, hace dos golpes, pero no entiendo mucho. No entiendo demasiado esto, o sea, quiero decir... Pero no tiraba muchos golpes, solo hace uno. Concentra todos los golpes en uno, entiendo. Además, al consumir más de tres fragmentos de metralla, cada fragmento por encima del tercero aumenta un 15% adicional del daño infligido. O sea, que sería un 45%. O sea, que renta tener el máximo de balas, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, el daño full cargas es por 11 y encima gana un 45% de daño adicional. O sea, que lo suyo yo creo que es buscar máximas cargas bombazo. Máximas cargas bombazo, ¿no? Yo creo que va a ser la idea del personaje. Talentos. Al mantener pulsado, apunta para obtener los fragmentos de cristalización cercanos. Ah, mira, traes los fragmentos de cristalización. Nada mal. Nada mal. Me gusta. Me gusta. Dispara la misma cantidad de vidrovales rosáceas que la dispara pulsando una vez. Inicialmente esta habilidad tiene dos cargas. O sea, que cuando lanza esta habilidad de base ya tiene dos cargas. Ok. Cada cierto tiempo cuando nave dispara su rifle paraguas, libera un filo fluyente y inflige daño geo cargado de energía ausia. Ah, el daño ese pequeñito que hace es el daño ausia que es daño geo. Ok. Talentos. Aluvión artillero. La habilidad definitiva. La calidad de presidenta de no sé qué. Cuando el bombardeo de salva, bueno aquí, hace daño de área, vale, tira la ulti, que vais a ver aquí la animación, y van cayendo ahí como la animación está guapa cuando saca los de esto y luego como que van cayendo mini balas de cañón, vale, sobre el enemigo. No sé si es, supongo que será teledirigido, ¿no? Yo supongo que esto irá hacia el enemigo de forma teledirigida, ¿no? O sea, donde esté el enemigo caerán los golpes, entiendo. Lo cual está guapo por dos motivos. Primero, porque esto te genera cargas estas de las balas y además entiendo, entiendo que también al estar cayendo todo el rato vamos a poder generar cristalizados y vamos a poder juntarlos con la habilidad elemental y meter bombazos, ¿no? Esto nos ayuda a crear más cristalizados, ¿no? Yo creo que está bien. Cuando el bombardero de salva de cañones alcanza a un enemigo, el navio tiene un fragmento de metrales. Defecto ocurre cada 2,4 segundos. Ok. Talento pasivo. Canal no identificado. Tras usar la etiqueta vidriopírica, el daño de los ataques normales cargados de descendientes de navio se transforman durante 4 segundos en daño geo, el cual no puede sustituirse. Y además el daño de los ataques aumenta un 40%. O sea, el ataque de los básicos y cargados será en base al nivel de nuestro ataque básico. O sea, si subimos mucho tendremos mucho más daño y ese daño se imbuye y aumenta un 40%. Ok. Y esto es un talento. No puede aumentar más de un 40%, así que para aumentar el daño dependerá de nuestro daño crítico, de nuestro daño geo y dependerá de nuestro nivel de ataques básicos, de nuestro ataque, nuestro ataque base, etcétera, ¿no? Muy poco tiempo. Sí, solo 4 segundos. Pero creo que esto irá bien para la secuencia de habilidad, porque creo que la habilidad la puedes tirar como varias veces. Por lo que vi, parece que la spameas bastante la habilidad elemental. Nos dejará hueco para el cambiar, el sustituir por otro personaje, para hacer la rotación. Y además tiene pinta de que obviamente esto también nos va a ayudar a generar más cargas. Al final va a ser tirar ulti, pegar básicos para generar cristales de estos, ¿no? Y luego pegar el bombazo cuando tengamos todos los cristales, ¿no? Yo creo que esa va a ser la idea, ¿no? Y aquí tenemos la historia, la voz, los secretos y todo esto. Vale. No tenemos toda la información aquí de Navia, obviamente. Creo que nos falta algún talento, ¿no? Nos falta algún talento. Por lo menos uno, yo creo. Nos faltan los tiempos de CD. Nos faltan los daños. Nos faltan los dupes. Y nos faltaría ver el hacha, a ver qué tal, qué tan buena está el hacha. Que si no es con leaks, pues de momento no tenemos información oficial por lo que me han dicho, ¿vale? Sinceramente, está bien. Yo creo que el personaje puede hacer un buen daño. Lo que sí que está claro es que no dependemos del monogeo. No buscamos defensa en ella, muy probablemente. Bueno, no sé por qué, pero me suena que leí que iba ataque o algo así, ¿vale? Entonces, probablemente va a ir ataque. Probablemente podamos jugar a ella con otros personajes sin necesidad de jugar Gorou, sin necesidad de jugar ciertas cosas. ¿Que un Gorou C6 puede venir bien? Obvio. Nos da daño geo y daño crítico geo. Por lo cual, un Gorou C6 yo creo que sí que es viable. Pero también puedes jugar un Albedo, que te esté generando todo el rato cristales. Y que también aumenta el daño de la party. Y así tienes doble geo, que doble geo te va a dar más daño, etcétera. Yo creo que jugar dos geo va a ser viable. La otra será jugar quizá, pues si no, con un Zhongli o jugar con a saber quién, ¿no? Pero sobre todo personajes of Fiel, ¿no? Y luego los otros dos yo creo que serán personajes que apliquen elementos para ir generando cristalitos. Yo creo que Furina puede ser una muy buena opción. Sobre todo si llevamos un healer en el equipo, que nos pueda ayudar. Yo creo que nos puede ayudar varios personajes, sinceramente. Creo que podemos jugar, recomendación mía, ¿no? Podemos jugar si queremos con Bárbara Kokomi, por ejemplo. Podemos jugar con Bennett. Podemos jugar con Charlotte. Podemos jugar con Kiki, con Kuki, entre comillas. Yo creo que dependerá de si tienes Furina C2 o no. Si tienes Furina C2, yo creo que Kuki sí que sería más viable. Si no tienes Furina C2, la verdad que no me suena tan bien. Pero dos healers... O sea, perdón. Dos geos, un healer y furina suena bien. Bien, si tenéis Furina C6, que hay gente que sí que la tiene. No soy el único del mundo que tiene Furina C6, gente, creerme. La ecuación cambia y podéis jugar sin healer. Y ahí podéis poner lo que os salga del pito, ¿sabes? Yo probablemente jugaría sin healer y probaría un equipo así un poquito quizá más agresivo, ¿no? No lo sé. Lo que también te digo, el personaje tampoco va a estar muchísimo rato, por lo que veo, en campo. Porque va a tirar el bombazo, va a estar 4 segundos pegando básicos y ya está. O sea, que tampoco parece que esté mucho tiempo en campo, ¿eh? O sea, no sabría deciros hasta qué punto... Es que no lo sé, ¿eh? ¿Hasta qué punto podríamos llevar un sub-TPS? ¿O hasta qué punto nos rentaría, por ejemplo, quizá, jugar con una Yelan o algo así? Yo creo que sería desaprovechar, ¿no? Yo creo que el personaje va a más derrotaciones. Entonces, si va a más derrotaciones, ¿a quién podemos llevar para aprovechar eso? Un Navia National, no, 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 porque no veo a Navia pegando mucho rato en el campo. Veo que va a salir, va a pegar el bombazo, o sea, va a tirar ulti, va a pegar básicos, va a tirar bombazo y se va. Tiene una rotación, creo, muy rápida, de unos 6 segundos aproximadamente. Yae, pues bueno, podría ser una opción. La cuestión es qué personaje nos puede beneficiar más, aunque ocupe tiempo en el campo de batalla y que sea fácil derrotar. Yae es una opción, Raiden es una opción también. Eula, Eula, entre comillas, la rotación de Eula son 8 o 9 segundos aproximadamente. Fish está muy bien, pero Fish no tiene mucho sentido, ¿no? Fish no tiene una rotación lenta precisamente. Fish es súper rápida, sacas al pájaro y te vas. Ah, pues Dejia no está mal del todo, quizá. Quizá no está mal del todo, Dejia, no lo sé, una cosa rara. Yae, Mona, eso sí que tiene más sentido, ¿ves? Eso sí que tiene más sentido. Yae, Mona, Raiden tiene más sentido. Tartaglia no. No veo muchísimas opciones, ¿eh? Pero bueno, en fin. Cuando salga el personaje haremos pruebas, pensaremos más en detenimiento y obviamente pudiendo probar, pues daremos con conclusiones más veraces y ahí ya se vendrá la guía definitiva y todo el rollo, ¿vale? Pero ahora mismo tengo ciertas dudas, ¿eh? Tengo ciertas dudas. Tengo claro, doble geo y furina. El último hueco, pues supongo que será probar opciones, a ver cuál es lo más cómodo y lo que más aprovechas para la rotación de Navia, ¿no? Quizá con algún dupe mejora y en vez de ser cuatro segundos es ocho, siete o seis, luego así, no sé, ya veremos. En fin, gente, espero que os haya gustado el Así Será Navia. Lamento no tener más información oficial, pero esperaros las primeras impresiones una vez podamos probar al personaje, que será el martes. Y luego esperaros, obviamente, a la guía definitiva y todo eso. Así que nada, gente, like si os ha gustado, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sed felices! ¡Adiós!